¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ivana! Bueno, y aquí entre la hinchada está César Rosalino Barros. Canta, don César. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, cuánto tiene que volver a mí. El dolor se por ti no se por todo, porque su por el buen amor, quiero verte, tenerte y besarte. Y ya entre andando, oh, mi corazón, oh, oh, mi corazón. Muchísimas gracias. Bien, en la hinchada entonces César Rosalino Barros se lleva aquí el aplauso de todos los presentes tras haber cantado esta canción. Muchísimas gracias. Seguimos el partido entonces aquí en el fútbol femenino de la ciudad de Plaza Huínculo. Finalizó el partido y se va a definir con disparos del punto del penal. La elección de quien dispara primero la ejecución por penales, de rojo, defensa y justicia. Bajo cero con la camiseta celeste con las franjas azules. La ejecución de bajo cero, la pelota que se fue desviada. La ejecución de defensa y justicia. La arquera que contuvo el penal. Hasta ahora no convirtió ninguno de los dos equipos. Va la ejecución de bajo cero, la contención del arquera. Defensa y justicia en la ejecución del penal. La pelota que se fue por arriba. La ejecución de bajo cero. La pelota que se fue desviada. Otro error. Contuvo un alquera. El turno de defensa y justicia. El error también. La pelota que se fue afuera nuevamente. La ejecución del último penal. El último penal. Contuvo el alquera. El gol en la clasificación para defensa y justicia.